hola hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal las ideas de Diana y el día de hoy vamos a estar renovando este portal de Belén que lo compré en un mercadillo con unas figuras de segunda mano y está así todo dañadito y lo que vamos a hacer es renovarlo y vamos a transformarlo en un portal que se quede bien hermoso y empezaremos cortando toda la parte que está así que sobra que está que se ve como en cartón y vamos a estarlo recortando porque yo no tengo ese mismo serrín para ponerle y voy a estar ayudándome del cúter y de las tijeras hasta dejarlo todo bien parejo y voy a estarlo recortando para que se quede como más amplio en la parte de adentro para que se quede viendo más y así voy a ir recortando con el cúter hasta la parte de abajo y yo había pensado dejarlo todo así pero es que él como ya estaba cortado un trozo pues finalmente me tocaba recortarlo todo y así es como me va quedando y voy a coger unos trozos de corcho que también venían sueltos en la parte del belén que compré y voy a estar mirando cómo hago para ponérselos aquí y voy a ir pegándolos con silicona intentaré hacerle como si fuese una cueva como si fuese un enmarcado en madera o en corcho como ustedes le quieran llamar y así le voy a ir poniendo estas piezas yo sé que no encajan pero yo las haré que encajen de alguna manera y así las voy a ir poniendo voy a hacerle un marco enmarcarles todo el portal que se vea bien bonito y de esta misma manera iré mirando qué pieza encaja en cada lado y así las voy a ir pegando todas miraré cuál me encaja y las que no me encajen pues sencillamente lo que voy a hacer es que las voy a partir porque hay unas que si encajan otras que no entonces trataré de ir partiendo las que ya tengo y así bueno me voy a ir pegando todas estas partes y estás así y en las partes donde me quedan huecos luego le pondré también trocitos de esta mismo corcho de esta misma madera para que se vean bien y por la parte de atrás lo voy a reforzar con bastante silicona lo he cogido esta parte y le he sacado con una cuchilla así trozos de corcho le hice con una pequeña muesca para que me encajara justo en la parte de aquí arriba le voy a poner silicona y la voy a fijar bien para que se quede aquí pegada este le hice esa muesca para que justo me encajara en este lado de aquí y se quedara de esta manera miren que así ya se ve como más bonito dando forma y estos trozos voy a pasar a pegarlos de la parte de aquí voy a ir mirando cuál me encaja y así ya lo puse aquí y por la parte de estos huecos también le voy a poner otros trocitos para que se quede con un poquito más original de que no vea no se vea como tan remendado con tantos huecos y así se va a quedar de mejor forma y mejor hecho y esto le voy a hacer por todos los huecos donde están las uniones y así no se van a notar tanto se va a quedar con más original y mejor terminada y esto estaré haciendo y listo así me va quedando esto y por la parte de aquí voy a poner este arbolito y voy a ponerle un poco de silicona para poder fijarlo que se quede quieto y que no se vaya a estar moviendo porque es que muchas figuras del belén se caen si uno las mueve están las vacas todos los animales en el suelo y en esta parte de aquí voy a poner así un trocito de este mismo corcho que haga como una separación en la entrada le voy a poner un poco de silicona y lo voy a hacer como si fuese una especie de murito o de barrera o de cerco como ustedes le quieran llamar y en la parte de esta esquina voy a estar fijando esta parte que la verdad es que me encaja muy bien aquí y así la voy a dejar de esta manera y encima le voy a poner este pequeño cactus así y ya se va mirando bien bonito y le voy a añadir también un poco de vegetación así verde por los huequitos que tiene la misma madera y así la voy a ir haciendo para que se vea bien bonito y para dar el terminado final lo que voy a hacer es que voy a mezclar dos tipos de pintura acrílica voy a empezar a pintar un poquito para que se quede todo prolijo en el mismo color porque como ustedes pueden ver pues está muy pelado tienen muchas peladuras se ven mucho las uniones y con esto lo que va a hacer es que va a disimular un poco donde se han hecho lo que son los remiendos y las uniones de esta madera y así se va como se dice a imitar más que es la maderita no que es así como en este color y miren qué belleza como se ve ya se ve así más terminado por el lado de aquí también voy a terminar de pintarlo voy a pintar todos los laditos y así esto se va quedando súper precioso a mí me encanta como se ve anímesen a renovar también sus portales de belén que se queden bien bonitos y ahora voy a pasar a poner a maría a jose a la mula al buey y a la camita del niño jesús bueno chicas y chicos ya esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí esta idea para renovar los portales de belén y esto es todo por el día de hoy nos vemos en nuestro próximo vídeo y no sin antes decirte que te suscribas compartas este vídeo con todas tus amigas regálame un súper like y déjame en tu comentario diciéndome qué te pareció esta idea y si no has visto mis anteriores decoraciones y escenas que he hecho para el belén aquí te dejo este pequeño vídeo y te invito a que te pases por cada uno de los vídeos un besito para todos nos vemos hasta pronto chao chao